Dame tus ojos quiero ver Dame tus palabras quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies yo quiero ir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia y tu poder Dame tu corazón Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida, dame tu vida Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tu voz, dame tu aliento tus pensamientos, tus sentir, dame tu vida para vivir, dame tus ojos quiero ver, dame tu parecer. Amén.